Residentes de la urbanización Toribio Camilo, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, visitaron este miércoles la oficina de INAPA para solicitar el arreglo de una avería que existe en el sistema cloacal. Hay las heces pecales, andan en la calle, en un tramo de kilómetros, y tenemos ya visitando aquí esta empresa, más de seis meses, y en busca de soluciones todavía no se ha podido solucionar. Pero ya el ingeniero hoy nos dio buena salida, igual vamos a poner en práctica, que quiera Dios de Dios. Hay que intervenirla, y realmente invitamos al alcalde a la Jiria, invitamos al señor gobernador, y hemos tenido una respuesta ya un mes pico de la visita de ellos, y la situación lo que ha hecho es que se ha agravado más. ENTN, Robinson Polanco.